Udangarán, 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 Las putas se vienen y se van, Los bitches se vienen y se van Gudangaram, Gudangaram Las putas se vienen y se van Los bichos se vienen y se van Los bichos se vienen y se van Las putas se vienen y se van Yo no escucho el que dirán Sé que muchos tirarán Pero qué harán Cuando te friman a rapear Yo vine a reventar El fucking sonido Con flow te lo digo No me bajas más No me bajas más Con mi negro reventando El escuadre está afilado Ese negro está tentado Por todo lo que ha fumado Enriquecido pero el interior Lleno de oro recubriendo el world Trapeando todo, limpiando el hood Voy a ser un head hasta llegar al baúl Ando con la banda, con mi real nigga Me busco medusa fácil en la esquina A toba con mensaje, encubriendo todo Estos temas son, hambre va de bobo Lo escucha el maleante, lo escucha el oro Uno si lo entiende, otro bardea por topo Pero esos tarados hago oídos sordos Porque si me enojo me transformo en oro Yo soy un gudan, tú no un purre point Soy calidad, da mayor valor Tengo muchas putas moviéndome el lo ¿Qué le voy a hacer? No soy un pastor Me llegan mensajes de un portavoz Me dijo lo que hablan y de cómo sos O si tu grupito se cree muy wow Miñerito el ala te dejo en no-coo Pro, pro Ey, gudangarán, gudangarán La puta se viene y se va El biche me viene y se va Rolo, la quemo y se va Contra su culo, bam bam Canta el pucho roto, cora mucho caro Que estoy cotizado y en pose Me intoxicado, se quita la ropa La perna temblando, le encanta hacer rosas No se enamora Estoy buscando amores de penas en lina goma No la encuentro más, no la encuentro más Contra su culo, bam bam No se cuantos van Se pone loco, se se va La perna temblando, se deja llevar Hey Bucuna se viene y se va La encuentro y se viene y se va Me vengo, se viene y se va Y también me dejo llevar No me enrosco más Ahora tengo money, me busca el pan Ahora tengo money para cantar Anillos dorados y ellas más doran Poco a poco todo me lo pago Veando colocado Que ando de ojos rojos siempre a su lado Y sus ojos rojos rojos y a su lado Estilo dulce de precios al lado Que ella es muy cara Que ha sido malo Que ella es muy mala Conoco loca Mientras estoy loco Hincho sus labios Le quedan rojos Hey Hey Gudangarang Gudangarang Hey Las putas se vienen y se van Los vices se vienen y se van Gudangarang Gudangarang Las putas se vienen y se van Los vices se vienen y se van De la Cristo Estudio Negro Hey Que la chupes hijo de puta Je